Se han hablado del Papa y del Dalai Se han hablado de Dios y el medio ambiente Se han criticado hasta lo que no hay Que queda para la otra gente Por detrás dicen mucho, pero por delante no Hay gente pato Que se hacen los del ballet, pero bailan cuan cuanco Hay gente pato Pregúntale a Josefina lo que anoche le pasó ¡Gracias!